Hola a todos, bienvenidos. Soy miembro del grupo de artes escénicas de El Salvador Madariaga y bueno, como ya dijo bien nuestra profesora, vamos a interpretar la obra Ambigu, de Fernando Arrabat, que nos cuenta la historia de una familia que va a montar un signo con su hijo a la vez y nos trata de explicar lo absoluto que es hacer guerra, siempre. Y bueno, espero que os guste, que sea a vuestro agrado y... Gracias. 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 Los azules. ¿Cuántas veces de niñas nos teníamos asomadas al balcón a ver las batallas? Y yo le decía al vecinito, te apuesto una chocolatina a que los azules ganan. Y los azules eran nuestros enemigos. Gracias. Pues, para ti la perra gorda. Yo, siempre he sido muy aficionada a esto de las batallas. Cuando niña, decía que de mayor iba a ser coronel de caballería. Mi mamá sorpresa. Ya conoce sus ideas tatuadas. Tu madre siempre tan burla. Perdónad, pero os tenéis que marchar. Está prohibido venir a la guerra si no se es soldado. A mí me importa un pito. No hemos venido a hacer nada de la meta. Simplemente queremos pasar un día de casa contigo, aprovechando que es un pito. Precisamente he traído una comida muy buena. He hecho. Tortilla de patatas. Tortilla rica. No, hombre, que ya es casi bobo. Bocalillos de jamón. Y ven. Tienes mucha acción. Vino tinto. ¿De la río? Por las chuzas. Ensalada. Colación para ti. Y pastelillos. ¡Azúcar! Chuzas no. No puedo. Como queráis. Pero si bien, capitán, yo diré que no sabía nada. Menudo se va a poner. Pero que me molesta el beso de que haya visitas en la guerra. Él siempre lo repite. En la guerra, disciplina de bombas. Pero nada de visitas. Nada. Ya le diré yo un par de cosas a ese capitán. ¿Y si comienzo otra vez la batalla? ¿Te crees que me voy a asustar? En peores me he visto. Y si aún fuera como antes, cuando había batallas con caballos gordos. Los tiempos han cambiado, compremos. Hemos venido el tractor y nadie nos ha dicho nada. Se pondrían que eres de granjero busca esposa. Lo malo fue que como había tantos tanques y jips, resultaba difícil avanzar. Y después, acuérdate de aquel cañón que hizo un atasco. En las guerras es bien sabido. Se puede esperar todo. Bueno, vamos a comer. Sí, vamos. Tengo un apetito enorme. A mí esté tu fila, fue la hora de darle el apetito. Comeremos aquí mismo, sentado sobre la manta. Eh, ¿cómo pongo el fusil? Nada de fusiles. Es de mal educación. Sentás a la mesa pongo el fusil. Pero hijo mío, ¿cómo te has puesto? Enséñame las manos. Me he tenido que arrastrar por el suelo con esto de las maniobras. ¿Y las orejas qué? Me las he lavado esta mañana. Bueno, puede pasar. ¿Y los dientes? Muy bien. ¿Quién le va a dar un beso aquí, niñito, porque se ha lavado los dientes? Ya no pasa a tu hijo, que se ha lavado los dientes. Ay, niñito, que se ha lavado los dientes. Porque lo que no se te puede permitir es que con este cuento de las guerras tenéis de lavar. Sí, mamá. ¿Y qué, hijo? Cuéntame. ¿Has matado muchos? ¿Cuánto? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la tierra. No mucho, he matado pocos. Casi nada. ¿Qué es lo que has matado? ¿Caballos enemigos o soldados? No, caballos no. No hay caballos. ¿Soldados? A lo mejor. A lo mejor. Es que no estás seguro. Sí, es que disparo sin mirar. Pero a todas formas, disparo muy poco. Y cada vez que lo hago, reto a un padre nuestro por el diario que me ha dado. Bueno, hombre, tienes que tener más valor. ¡Como tu padre! Voy a poner un disco en el dramófono. ¡Como tu padre! ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué? Pues a lo mejor un premio me hacen cabrón. ¡Átale! No sé a quién se escape. ¿Para qué atarle? Pero es que aún no sabes que los grisomieros hay que atarlos inmediatamente. ¿Y cómo le ato? ¿Atale las manos? Sí, eso sobre todo. Hay que atarte las manos. Siempre he visto que es así. Haga el favor de poner las manos juntas que me voy a dar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que darle a darle! ¡Hijo! ¡No saludo! ¡No maltrates a la prisión! ¡Pero eso es lo que yo te he enseñado! ¡Cuántas veces te he visto que hay que ser bueno con todo el mundo! Lo siento muchísimo. No lo había hecho como revolución. Y así. ¿Le hago daño? No. Así no. ¡Diga hasta la verdad! No se avergüence porque estemos detrás. Si le molestan, díganoslo y se las pondremos más suavemente. Así está bien. ¡No! Ahora dale luces. ¿También lo crees? ¡Qué de cosas! ¿Crees que no te han enseñado las ordenanzas? Sí. Pues todo eso se dice en las ordenanzas. Haga el favor de sentarse en el suave que le voy a atar los pies. Pero no me hagan daño como la primera vez. Vas a ganar que te tome tirria. No me tomará tirria. ¿Y así? ¿Le hago daño? No. Ahora está perfecto. ¡Papá! ¡Hazme una foto! Con la prisionera tumbada en el suelo y yo como un pie sobre su trigo. ¿Te parece? ¡Qué bien va a quedar! No. Eso no. Pero total. Una foto de nada para usted no tiene importancia. Y así nosotros la podríamos colgar en el comedor junto al diploma de salvador de náfricos que ganó mi marido hace 13 años. No creo que me van a convencer. Pero... ¿Por qué no quiere? Es que tengo un novio y si lo vuelve la foto se va a pensar que no se hace la guerra. Ah, no. Dice usted que lo que hay debajo no es usted. Que es... Una partera. Anda, dime usted que sí. Bueno... Pero solo para hacerle su favor. Póngase completamente de un paseo. Saca el pecho. ¿Ah, sí? Sí. Sin respirar, ¿eh? Pon más cara de héroe. ¿Cómo es la cara de héroe? Pues es muy sencillo. Pon la misma cara que ponía el carnicero cuando contaba sus conquistas amorosas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí está bien. Sobre todo echa el pecho y no respires. Ahora termina en uno de... Tenga un poco de paciencia. A la una, a las dos y a las tres. Tengo que haber salido muy bien. Sí, tenías un aire muy marcial. Sí, has quedado muy bien. Ahora me han entrado ganas de esa trámula contigo. Sí, con la nuestra quedará también muy bien. Bueno, si queréis, yo la hago. ¿Me dejarás el casco para hacerme más militar? No quiero más fotos. Con una, ya hay de sobra. Pero... ¿A usted qué más le da? Nada. No consiento que me hagan más fotos. Es mi última palabra. No insistáis más. Las prisioneras suelen ser muy sostenibles. Si continuamos así, se disgustará y nos ahogará la fiesta. Bueno, y... ¿Ahora qué hacemos con la prisionera? Podemos invitarla a comer. ¿Os parece? Por mí no hay conveniente. ¿Qué? ¿Quiere que ver con nosotros? Pues... ¡Hemos traído un buen director! Si es así, bueno. Usted haga como si estuviera en su casa. Pidamos lo que quiera. Bueno. ¿Y qué? ¿Usted qué? ¿Ha matado a los monstruos? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. No mucho. He matado poco. Casi nada. ¿Qué es lo que ha matado? ¿Caballos enemigos o soldados? Caballos no. No hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. A lo mejor. ¿Es que no estás seguro? Sí. Es que disparo sin mirar. De todas las formas disparo un poco. Y cada vez que lo hago, rezo un ave maría por el tío que mataba. ¿Un ave maría? ¿Lo creéis que le daría un padre nuestro? No, siempre un ave maría. Es más corto. Ánimo, mujer. Hay que tener más manos. Si quiere usted, le quitamos las ligaduras. No, déjelo. No tiene importancia. No vaya usted ahora a andar con vergüenza con nosotros. Si quiere que le socemos las ligaduras, no tiene nada más que decir. Usted, siéntase como en casa. Bueno, si se ponen así, entonces deshaceme las ligaduras. Pero solo lo digo para darles el gusto. Hijo, quítase. ¿Se encuentra usted mejor? Sí, sin duda. A lo mejor los estoy molestando mucho. Nada me molesta. Usted haga como si estuviera a su casa. Y si quiere que le soltemos las manos también, díganos. Las manos no. Vais pedir demasiado. Que no, mujer. Ya le digo yo que no nos molestan absolutamente. Bueno, si se ponen así, entonces deshaceme las manos. Pero solo para comer, ¿eh? Que no quiero yo que me diga luego que me ofrecen el dedo y me tomo la mano entera. Hijo, suéltale las manos. Qué bien. Con lo simpática que es la señora prisionera, vamos a pasar un buen día de tarde. No tienes que decirle, señora prisionera. Diga prisionera, paseos. ¿No le va a molestar? No, en absoluto. De luego, hay que reconocer que es usted modesta. ¡Aviones! ¡P pimientos, aplentos! ¡Gracias! 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 ¡Ya podéis salir! ¡El bombardeo termina! Pero... ¿no os ha pasado nada? ¿Sí que querías que le pasara el compás? ¡Bombitas a mí! ¡Gracias! 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 Amiga, hay que cambiar la colonia, ¿eh? ¡Gracias! ¡Espera el traquetamiento! ¡Toma! Hay que dormir mejores. No, aquí no. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Aquí no! ¡No te voy a venir aquí! ¡Shh! ¡Ya digo que nada! Pues estamos pa' acá. Mira por todas partes, a ver si encontramos un fiel. Tú insistas, ya te han dicho que no hay. Pues vaya a jugar. Me siento muchísimo, les aseguro que no lo he hecho a costa. Venga, no molestes al caballero. Si podemos ayudarles en algo, lo haremos con gusto. Estamos a sus órdenes. Pues como sigamos así, ya verás lo que nos va a decir el capitán. ¿Pero qué pasa? Sencillamente, que los demás ya tienen las muñecas rotas a cuerda de transportar cadáveres y heridos. Y nosotros toda vida sin encontrar nada. Y nacerá porque no hemos buscado. Pues sí que es un problema. Hijo, ¿estás seguro de que no hay ningún muerto? Claro que estoy seguro, papá. ¿Has mirado bien debajo de los algos? Sí, papá. A ti lo que te pasa es que no quieres ayudar a estas señoritas. Con lo agradables que son. No sé cómo hacer así. Déjelo tranquilo. Esperemos tener más suerte y que no te trincheran. Haya muerto todo. No sabe cómo me gustaría. A mí también me encantaría. No saben ustedes cuánto crece a la gente que ama su trabajo. Bueno, entonces, ¿hacemos algo o no por estas señoritas? Si de mí dependiera, ya estaría hecho. Lo mismo digo. Pero vamos a ver. Ninguno de los dos está ni siquiera herido. No. Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. Nunca he tenido suerte. Pues estamos en lo mismo. Ahora, ¿cómo puedo? Esta mañana, al pelar las cebollas, me dio un corte en el dedo. ¿Qué les parece? Perfecto. Enseguida te he llevado. No. Las señoras no cuentan. Pues nada. No importa. A ver si nos desquitamos de nuestro tichero. No se preocupen ustedes, que si encontramos un muerto se lo guardamos, eh. Esten ustedes tranquilas, que no se lo daremos aún. Muchas gracias, caballero. De nada, amiga. No falta más. ¡Carao! 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 Esto es la verdad de salir los amigos al campo. Siempre me puedo usar de simpática. ¿Y usted? ¿Por qué es el enemigo? Yo no sé de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura. ¿Y ese enemigo de nacimiento? ¿O qué es el enemigo más tarde? No sé. Ya le digo que no sé. ¿Y entonces cómo ha venido la fe? Yo he estado un día en mi casa, alegando la plancha eléctrica de mi madre. Cuando vino un señor y me dijo. ¿Es usted Cepo? Sí. Pues me han dicho que tienes que ir a la plena. Y yo le pregunté. Pero... ¿A qué guerra? Y él me respondió. ¡Qué bruta eres! Es que no eres los periódicos. Yo le dije que sí. Pero que no a lo de la guerra. Igualito, igualito me pasó a mí. Sí. Igualmente tenía una tía más cara. No. Igualito no era. Tú no estabas arreglando una plancha eléctrica. Sino una avenida del coche. Digo en lo otro. Continúo. ¿Qué pasó luego? Le dije que además tenía un ojo. Y que si no iba conmigo al cine de los domingos lo iba a pasar muy aburrido. Me dijo que eso del novio no tenía importancia. Igualito, igualito me pasó a mí. Luego bajó mi padre y dijo que yo no podía ir a la guerra porque no tenía caballo. Igualito dijo mi padre. Pero el señor dijo que no hace falta caballo. Y yo le pregunté si podía llamar a mi novio. Y me dijo que no. Entonces le pregunté si podía llamar a mi tía. Para que me hiciera la tía los jueves que me gustan mucho. ¡Ay! Las latillos. Y me volvió a decir que no. Igualito me pasó a mí. Y desde entonces casi siempre estoy sola en esta trinchera. Pues yo creo que ya que tú y la señora prisionera estáis tan cerca y tan aburridos, podríais quedar los domingos a jugar juntos. ¡Ay no, mamá! ¡Es una enemiga! ¡Hala, hombre! ¡No te daño! Es que si supieras lo que el general os ha contado de los enemigos. ¿Qué os ha dicho el general? Dicen que los enemigos son muy malos. ¡Muy malos! ¡Muy malos! Dicen que cuando cogen prisioneros, les meten piedrecitas en los zapatos para que cuando antes les hagan daño. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y a usted? ¿No le da vergüenza formar parte de ese ejército de criminales? Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie. Hemos hecho mal en la zapata. Si nos descuidamos, nos meten piedrecitas en los zapatos para que nos haga daño. No se pongan así conmigo. ¿Y cómo quiere que os ponga? A mí esto me indigna. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a hablar con el capitán y le voy a pedir que me deje entrar en la... No te van a dejar. Eres demasiado viejo. Pues en ese caso, me compraré un caballo y una espada y vendré a hacer la guerra por mi cuesta. Muy bien. De ser tú, haría lo mismo. Señora, no se ponga así conmigo. Además le diré que a nosotros nuestro general nos ha dicho lo mismo de ustedes. ¡Ay! ¿Pero cómo has atrevido a mentir de esa forma? Pero todo igual. Exactamente igual. No sería el mismo el que os habló a los dos. Pero de ser el mismo, por lo menos podría haber cambiado algo. Mira que tiene poca gracia que le diga lo mismo a todo el mundo. ¿Y el otro vasito? Espero que le haya gustado nuestra vuelta. Por lo menos ha estado mejor que el del domingo pasado. ¿Qué les pasó? Pues que salimos al campo, se colocamos a comer encima de la manta, y en cuanto nos dimos la vuelta, vino una vaca y se comió toda la merienda. Hasta la servilleta. Vaya una vaca sinvergüenza. Sí. Pero luego para desquitarnos, nos comimos a la vaca. Pues desde luego se quitaría el hambre. ¡Salud! ¿Y usted? ¿Qué hace la cinchera para entretenerse? Yo para entretenerme lo que hago es pasarme tiempo haciendo flores de trapo. Me aburro mucho. ¿Y qué hace con las flores? Antes se las enviaba a mi novio. Pero un día me dijo que ya había llenado el empernadero y la modeda de flores de trapo. Que si no me molestaba, que le enviara otra cosa. Que ya no sabía qué hacer con tanta flor. ¿Y qué hizo usted? Que intenté aprender a hacer otra cosa. Pero no pude. Así que seguí haciendo flores de trapo para pasar el tiempo. ¿Y lástima? No. Ahora les he encontrado una buena utilidad. Doy una flor por cada compañero que muere. Así sé que por muchas que haga, nunca daré abasto. ¿Se ha encontrado una buena solución? Sí. Pues... ¡Ya me distraigo haciendo jerseys! ¿Pero si no lo sabe por el tanto con ustedes en la fecha? Eso depende de lo que hagan para divertirse. He mirado a correr lo mismo. Bueno, pues entonces podemos hacer una cosa. Parar la guerra. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tú le dices a los de tu equipo que los enemigos no quieren hacer la guerra. Y usted le dice lo mismo a sus amigos y cada uno a su casa. ¡Formidable! Y así, usted puede terminar la vida de la transaléctrica. Claro. ¿Pero cómo no se nos había ocurrido antes una idea tan buena y tan buena para terminar con este año de la guerra? Porque estas ideas solo se le ocurren a tu padre. No te olvides que es universitario y estudian el día este. Oiga, pero si paramos así la de la... ¿Qué va a pasar con los generales y los cabos? Pues les daremos unas chapitas para que se retengan. ¡Muy buena idea! ¡Qué contentos se van a poner mis amigos! ¿Qué os parece si ponemos la canción de antes para celebrarlo? ¡Muy bien! ¡Sí, ponle el disco, mamá! ¡Ay, qué tonta! ¡Si puso el gorro en vez de un disco! ¡Me encanta! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! Noooo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos que os haya gustado esta obra. Bueno, voy a decir el nombre de los protagonistas. Alguno es ex alumno de aquí, o sea que lo mejor no lo hacéis de vista. La mamá es Érica. Hola, Érica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fernando Arrapal. Que es un señor de muchísimo éxito y demás. Pero lo que sí hay que decir es que muchas de las cosas de la obra no están... O sea, el 95% de la obra es lo que habéis visto. Pero muchas cosas han sido aportación de ellos. Que han sido aportación de ellos, por ejemplo, lo de la música, lo de la Macarena. La Macarena no se había compuesto todavía cuando se había escrito esta obra. Otras ideas que han ido surgiendo. Otras ideas que han ido surgiendo y que ellos aportaron. Quiero decir que es lo que tienen los grupos de teatro, ¿no? Que no solamente es que llegue uno y esto tiene que ser así y va a ser así. No. En este caso hay cosas que ellos venimos también aportando ideas que ellos tenían. De hecho, para esta versión, incluso al principio, teníamos una parte musical que aquí no pudo ser porque no pudimos traer el teclado para tocar. Pero que no solo es inspiración. Hay cosas que habéis aportado vosotros y demás. Gracias. Gracias. ¿Y ocho días más o menos? Sí. ¿Cuántos días más o menos? Ah, tenemos cuatro días hasta la semana y había días que nos quedamos con la tarde hasta las cinco. ¡Ah! ¡Oh! 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 A las personas que les va a ir al teatro, pero piensan que les pueden dar derruita o también... Que es que lo intenten. Porque es algo muy bonito. Eh... A ver, conlleva el sacrificio, que es el tiempo, pero que por intentarlo y por probar algo que que crees que te va a gustar, que merece la pena, la verdad. Y si hacen un grupo o tal, que se lo van a pasar muy bien, van a tener muchísimas ideas y yo creo que sobre el miedo a subirse a un escenario se supera poco a poco. Porque nosotros es la primera vez que nos subimos a un escenario este año, bueno, algunos no, que van a conservatorio, pero desde mi punto de vista sí. Y sí que da mucho miedo, da mucho miedo, impone muchísimo, es gente que no te conoce, tienes miedo que te juzguen, pero hay que intentar. Y se pasa realmente muy bien, que es un arte muy bueno. Por favor, te lo dices. ¡Gracias! ¡Gracias!